Aquí estoy postrado Tu presencia anhelo en mí Aquí estoy rendido Ven y toma todo de mí Me acerco más, un poco más Sediento estoy de Ti, Jesús Tus brazos, Dios, rodeándome Cubierto estoy por Tu perdón Y vuelvo a Ti Regreso a mi primer amor Cuando te conocí Cuando me perdonaste Me acerco a Ti Al trono de gracia, Tu santidad Hoy quiero contemplar Aquí estoy postrado Tu presencia anhelo en mí Oh, aquí estoy rendido Ven y toma todo de mí Me acerco más, un poco más Sediento estoy de Ti, Jesús Tus brazos, Dios, rodeándome Cubierto estoy por Tu perdón Y vuelvo a Ti Regreso a mi primer amor Cuando te conocí, cuando me perdonaste Me acerco a Ti Me acerco a Ti Al trono de gracia Tu santidad, hoy quiero contemplar Oh, 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 oh Nos humillamos a Tus pies Y ponemos nuestros ojos Solo en Ti, Jesús Y nos postramos, nos rendimos Nos volvemos a Ti Haz volver a mi corazón Dios, tu amor Inunda mi interior Haz volver a mi corazón Y Dios, tu amor Haz volver a mi corazón Oh, 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 oh Dios, tu amor Haz volver a mi corazón Oh, 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 oh Oh, nos volvemos a Ti Oh, Jesús, Jesús Mi amor Has volvido a mi corazón Dios, Tu amor Inunda mi interior Has volvido a mi corazón Dios, Tu amor Y vuelvo a Ti Regreso a mi primer amor Cuando te conocí Cuando me perdonaste Me acerco a Ti Al trono de gracia Tu santidad Hoy quiero contemplar Amor 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 Amor